Cumplimos durante la pandemia 20 años de historia como banda, entonces estamos como muy contentos de seguir después de 20 años tocando, llevando la palabra del rock a lo largo y ancho del planeta, no nada más de la República Mexicana, entonces estamos muy felices de poder estar de vuelta. Hacer la revisión histórica del rock mexicano es algo fascinante. Yo pienso que Moderato llegó a ser más bien un contra al rock mexicano, llegó a ser una piedra en el zapato, llegó a ser un espejo bizarro, un espejo torcido del rock mexicano, un poquito el proyectar un anhelo de algo que nunca ocurrió, o sea, en los 80s nunca hubo una banda como la que tendría que haber existido en nuestro país, entonces de alguna manera fue como una venganza de la historia donde el hard rock y el hair metal de alguna manera cobraron vida a principios de los 2000s. Acuérdate que era una época muy parecida a la de ahora en la que el rock prácticamente había desaparecido. Luego vino una oleada de bandas, de bandas nuevas, ahora otra vez está, como mucha gente dice, el rock no ha desaparecido, el rock no ha muerto, lo que pasa es que no está de moda, ¿no? Entonces lo que ha hecho Moderato es siempre mantener este como parque de diversiones, del rock and roll, en el escenario, en las conferencias de prensa, en los videos, toda nuestra presencia es muy lúdica, tiene siempre elemento de humor y de sarcasmo, pero también está muy bien manufacturado, estamos muy bien ensayados, estamos shows muy, muy chingones y pretendemos de alguna manera mantener la llama del rock prendida sin tampoco tomarnos muy en serio a nosotros mismos. El trabajo sí, los conciertos sí, los discos, cuidarlo todo muchísimo, porque para, por ejemplo, para muchos jóvenes, para mucha gente joven, esa es la única manera de ver una banda así, con un concierto así, con este tipo de producción, con este tipo de sonido, con este tipo de arreglos, en su momento era la banda, ahora es el reggaetón, lo que tú quieras, el mainstream es una cosa, y las bandas de rock mexicano han tenido un desarrollo, una evolución muy natural, que no tiene nada que ver con nosotros, nosotros somos como una fantasía lateral paralela, ¿me entiendes? Entonces, ni pretender ocupar los espacios del rock en español, ni tampoco ponernos dóciles ante la crítica, ah, pues eso no es rock, oye, perdón, es el arquetipo del rock, tal vez no es, no es el rock, que orgánicamente evoluciona, hacia el nuevo siglo, no, es lo que esperas, cuando te imaginas un concierto de rock, esa guitarra, ese pelo, ese fuego, esa batería, esos arreglos, esos choros entre rola y rola, ¿me entiendes? Es una celebración del rock and roll, entonces yo creo que vive una vida, aparte del rock mexicano, totalmente, surgió en México, surgió por músicos, somos parte del movimiento rock mexicano, pero no necesariamente rock mexicano, es tal vez un parque de diversiones de rock and roll. creo que la pandemia nos ha venido a demostrar que este tipo de contenidos y la música en general es una parte intrínseca de la vida, y esta nueva tecnología nos ha demostrado que yo me quejaba mucho antes cuando todo el mundo decía, pues yo escucho de todo, yo escucho de todo, y no es cierto, tú escuchas algún tipo de música, hasta que ahora me doy cuenta que sí, todo el mundo escucha todo tipo de música, gracias a los servicios de streaming, gracias a los servicios de streaming nos hemos podido dar cuenta de eso, y pues sí, como dice Roy, probablemente ahorita no, el rock en general no esté pasando por su mayor periodo de popularidad, pero siempre está ahí, y siempre es ya como una cosa a la que puedes recurrir en cualquier momento. Nosotros, regresando un poco a tu primera pregunta, nosotros no estamos aquí para eso, no hicimos nuestro grupo para pasar a la historia, ni para él, no la creemos ni nada, al contrario, estamos nada más para divertirnos, pero también afortunadamente nos ha pasado que ya estamos ahí también como una cosa a la cual puedes recurrir siempre, nuestros conciertos, nuestra música, nuestro rollo, siempre es como una cosa que puede ser como un bálsamo para tu, para tu bienestar emocional y espiritual, cuando lo necesitas, ya está la música, y ahora afortunadamente ya están de vuelta estos conciertos como, como el del miércoles, entonces creo que el rock and roll no, no muere justamente por eso, porque es el bálsamo que, que une a generaciones, como lo dices tú con tus hijos, tú que eres contemporáneo nuestro probablemente, entonces este, pues ahí estamos, y arrieros somos y en el camino nos encontramos todos. Pero es difícil conectar, ¿no? Con generaciones, eso es lo que voy, es difícil. Sí, es difícil, pero, pero vamos, nosotros hacemos lo que hacemos y no estamos tratando de buscar conectar con más gente, afortunadamente, lo hacemos primero para satisfacer nuestras necesidades propias y luego para compartir y tratar de llevar al mayor número de personas la música que hacemos. Entonces, sí, sí, se vuelve más competitivo el cómo entrar, pero, pues ahí está, los servicios de streaming también han demostrado la democratización del consumo. Creo que es muy interesante ahondar un poquito en el tema de las razones de por qué, por qué está chingón que haya una banda como nosotros, ¿no? Así como en Inglaterra surgió The Darkness o como fue evolucionando Steel Panther en Estados Unidos, donde sí había habido muchísimas bandas como nosotros, es interesante esta cuestión como del parque de diversiones de rock and roll, en el sentido de que pues no tiene por qué acabarse, ¿no? Ve por ejemplo, ve por ejemplo Disneyland, Disneyland existe desde hace más de 60 años y ha dado para que abran parques en todos lados, ¿no? Yo, yo pienso que estar en un concierto de rock medio temporal en donde pasa lo mismo, en un concierto de Kiss en el 77, que en un concierto de Guns en el 89, que en un concierto de, no sé, ahora de Greta Van Fleet, estos chavitos que están muy setenteros, este, como que esta esencia del rock and roll, yo creo que es muy, muy digna de repetirse y no va a cambiar, así como puedes ir a ver a un ciclo de, de las sinfonías de Beethoven o de música de cámara de Bach, ¿no? Entonces, pues hay cosas que no, no tienen por qué acabarse, ¿no? No tienen por qué pasar de moda, ¿no? Fluctúa, pues hay momentos en los que regresa y cuando regresa es cuando, pues siempre todos los días hay chavitos descubriendo el Dagger's Side of the Moon o el Led Zeppelin 4, ¿no? Entonces yo pienso que se va renovando, se va renovando, se va renovando, y bandas como nosotros que estamos más como haciendo un homenaje al género, pues sí tendemos a ser un poquito más lúdicas, como te decía, y un poquito más del lado de la fantasía, ¿no? Y no, no es algo, no estamos pretendiendo ni hacer nada nuevo, ni cambiar el mundo, ni nada, pero sí por, por un rato que la gente se olvide de sus problemas y que vaya al rock and roll, como, como dice Lora, ¿no? Yo pienso que es lo mismo que pasa cuando vas a un parque de diversiones, o sea, no estás en el oeste, no estás en la jungla, no estás en la montaña, no estás en el espacio, o sea, sabes que no estás ahí, pero aún así sí estás durante los dos o tres minutos que dura un rise, igual lo mismo, cuando estás en el concierto moderato, te olvidas de todo por un momento y estás en una fantasía de rock and roll, en donde tanto el público como los que estamos arriba, estamos viviendo la esencia del rock and roll, es eso, y ahora vivirlo con los cuidados necesarios en estos palcos, separados con todas las medidas de seguridad, pienso que no le resta a la experiencia, al contrario, hace que valoremos más lo difícil que es, pero también cuando lo hacemos, lo hacemos cuidándonos, ¿no? Pero, y este año que ha sido raro y doloroso, ¿les ha inspirado para escribir algún tema al respecto? ¿Algo sobre lo que hemos pasado como humanidad? Mira, yo pienso que es un poco delicado, estamos en unas circunstancias de mucho dolor para muchísimas familias, este, ha habido muchísima muerte, el mundo en sí está sufriendo paralelamente muchas cosas más, si te acuerdas al inicio de la pandemia, los actores de Hollywood ahí trataron de hacer ahí un video muy chusco, en el cual ellos como con toda su bondad y toda su sabiduría nos compartían un sentimiento, yo creo que hay veces que hay momentos en que hay que guardar respeto, yo pienso que el duelo, el duelo es un sentimiento humano muy delicado, y en el cual requiere de mucha solemnidad y mucho respeto. Yo pienso que de esto vamos a salir con mucha reflexión, va a haber canciones, no te sé decir si en lo personal, como individuo o en la colectividad de lo que es moderato, o las demás bandas a las que pertenecemos, va a aflorar de alguna manera el tema, pero lo que sí te digo es que quien vaya a sacar el tema de la pandemia, o cuando se vaya viendo la luz al final del túnel, probablemente sea alguien que sea percibido como oportunista, tenemos que tener mucho cuidado con el duelo personal de tantas familias, las consecuencias económicas, sociales, tan terribles que estamos viviendo en todo el planeta, yo pienso que más bien ahorita lo que nos toca es hacer cosas como este concierto, celebrar por un rato el rock and roll y olvidarnos de los problemas, sí es escapista, pero el arte, la música, el cine, las series, la literatura, la poesía, la pintura, los videojuegos, todo esto nos ha ayudado muchísimo a los seres humanos a poder sobrevivir, estar encerrados tanto tiempo, y yo pienso que ahorita es una etapa más de escapar, que de tratar de como aprovechar para contar o poner la opinión personal, tú lo ves en Twitter, cualquier opinión luego te salta, aunque sea la opinión más pura y santa y bonita del mundo, te va a saltar un porcentaje de la gente, entonces yo creo que hay que dejar que tengamos este duelo colectivo con solemnidad y con respeto. Sí, claro, hay una nostalgia terrible, imagínate, llevamos 20 años de carrera en la cual solo habíamos parado máximo un mes o máximo veintitantos días entre show y show, y ahora ha pasado, pues en un año y medio hemos hecho tres, cuatro shows nada más, y básicamente dos con público general, entonces claro que hay una gran nostalgia por el público, por eso las ganas de volver a tocar, por eso también esperarnos a que hubieran las condiciones propicias para hacer shows como es ahora, como esto de la curva cuatro, porque tampoco queremos como que hacer un concierto que sea un peligro para la salud, entonces pues sí, teníamos muchísimas ganas, nos mantenemos en contacto gracias a este maravilloso invento que son las redes sociales, bendición y maldición que son las redes sociales, nos mantenemos muy en contacto con el moderato, pero vamos, nos moríamos ya de ganas de volver a estar, ha estado padre, ha estado interesante pasar un año y medio haciendo cosas que uno no estaba acostumbrado a hacer, pero no hay nada que nos guste hacer más que estar con nuestro público, subirnos a un escenario, compartir, porque además nuestros fans son como el sexto moderato, si vas a un concierto nuestro, la interacción del público es vital para que el concierto sea un éxito y una cosa divertida, o sea, el público es nuestro cómplice, no nada más son nuestros fans, son nuestro sexto integrante de la banda, son nuestros cómplices, son nuestros aliados, entonces el contacto con ellos siempre es muy necesario. Pues es un tiempo, es un tiempo de reflexión y de empatía y compasión, hemos perdido colegas músicos durante esta pandemia, hemos perdido también personas que pertenecen a la gran familia, que también es el staff, y también nos ha impactado económicamente como a pocos, como a pocas industrias, la verdad nosotros estos son de los primeros intentos con los cuales hemos podido reactivar de alguna manera a nuestra industria, no son los grandes negocios, al contrario, de repente la logística y los retos que tienen producciones como esta, no lo hace necesariamente el negocio que en algún momento fue, pero es importante, como bien dices tú, que tengamos en cuenta, que visibilicemos, que no nada más son las personas que estás viendo en escenario, sino son las familias de toda la gente que trabaja en esta industria, entonces está muy bueno que podamos hacer, aunque sea algunos shows de vez en cuando, sobre todo, como bien dijo Mick, cuidando muchísimo, muchísimo a la gente, pero por otro lado, el otro lado al que te refieres, la parte del compromiso social, también tenemos que ser muy prudentes y muy cautos, como dice Mick, porque por ejemplo una de las causas muy cerca del corazón de los moderatos, es la lucha contra el cáncer infantil, es un tema muy cercano a nosotros, no lo publicamos, no vas a ver en redes que estemos subiendo fotos en hospitales, ni nada de eso, pero durante los 20 años de carrera de moderato, hemos estado siguiendo muy de cerca ese tipo de temas, tenemos algunas fundaciones que son muy buenas, muy buenos aliados, como por ejemplo Fundación Chocho, también una casita, la fundación de la casita en Puebla, y muchas otras más, nos queremos sumar a esfuerzos actuales, pero también está demasiado polarizado todo, está demasiado politizado todo, el país está muy dividido, y nosotros somos una banda de rock para despejarse, para disfrutar, y muchas veces no sabemos si alguno de nuestros seguidores puede tener un anhelo, o una esperanza, y creer en algún proyecto político, o estar molesto con algún proyecto político, y hay ahorita demasiada polémica en torno al cáncer infantil, entonces está muy delicado, porque nosotros estamos genuinamente frustrados de los pasos hacia atrás, de cangrejo que se han dado, pero también tenemos que entender que nuestro público tiene todo tipo de visiones, políticas, anhelos y esperanzas, como ya te lo había dicho, entonces es bien delicado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, nuestro compromiso social continúa, nuestras actividades de filantropía también tienen que continuar, y tiene que continuar también lejos del reflector, pero sí, estamos ahorita justamente viendo cómo, qué sigue en este esfuerzo que llevamos haciendo por más de 20 años, cómo vamos a poder dar el siguiente paso, pero por lo pronto, de veras el enfoque sí es ser parte del entretenimiento, y ayudar a la gente a disfrutar por un momento. Gracias a todos los que se conectaron, y pues los esperamos, y gracias a ustedes por su tiempo muchachos. Gracias al contrario. Gracias a sus preguntas, nos vemos muy pronto. Cuídense, gracias a todos. Nos vemos. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, gracias a todos. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Rafa, bye. Gracias a todos. Gracias a todos. Bye, cuídense. Gracias. Gracias, Rafa. Gracias, buena tarde, cuídense. Gracias, Iñaki, gracias, este, Mick. Ahorita nos escuchamos, gracias. Bye. Bye, bye.